Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? En este video les vamos a mostrar algo que yo nunca he hecho. Esto es una prueba que voy a hacer y así me gusta hacer pruebas para expresarle a ustedes lo que sucedió. Entonces, en el transcurso del video se van a dar cuenta si funciona o no funciona. Yo quise hacer la prueba porque tengo esa curiosidad y quise hacer el video para mostrarle a ustedes si se puede o no se puede. Aquí tengo un pequeño envase con agua y aquí tengo huevo de artemia. Depende en qué país sea, tienen diferentes nombres los huevos porque aquí se llaman huevo de camarón. Yo quiero hacer la prueba. Ustedes dirán, pero todo el mundo hace esa prueba, que le echa el huevito a agua con sal y cosas y nothing. Sí, pero yo quiero hacer la prueba con agua normal sin echarle sal. Echarle un poquito de esto a un poquito de agua a ver qué sucede. Así que, acompáñenos a ver qué sucede. Ya yo le eché un poquito de huevo al agua. Entonces, ustedes saben que siempre a las 12 horas o de 12 a 24 horas por ahí ya nacieron. Por eso yo quiero saber si pueden nacer con agua dulce. Está bien que siempre dicen que hay que echarle sal y cosas en muchos videos que he visto, pero quiero hacer la prueba. Tengo esa curiosidad. Nuevamente, hemos llegado a la segunda parte de este video. Recuerden que ayer, cuando grabamos la primera parte de este video, le mostramos un poquito de agua y le echamos un poquito de huevo al agua, pero no le echamos agua. A ver si podían nacer la artemia. Entonces, ahora hemos llegado a verificar si nacieron o no nacieron. Tengo para decirle que no nacieron. Pues, sabíamos que podía fallar. Entonces, ahora tengo, quiero hacer otra prueba. Le voy a echar un poquito de sal. A esa agua que ya pasaron alrededor de 21 a 22 horas. Con los huevos, esa agua. Entonces, ahora yo quiero echarle un poquito de sal. A ver si esa agua hace que esos huevos que no nacieron en 21 a 22 horas, más o menos. A ver si van a nacer. Así que, es la prueba que estamos. Vamos ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!